... Capítulo 2. El origen del vino. La vid. Todo parece indicar que es en Asia Menor y Oriente Próximo... ...donde se tiene constancia de las primeras viñas plantadas por el hombre. Hay datados en el III milenio a.C. granos fósiles de vitis vinífera... ...es la única especie de vid que produce uvas aptas para vinificación... ...en esa zona del Mediterráneo Oriental. El primer lugar donde se menciona por escrito la existencia del vino... ...es en el Egipto de los faraones, a orillas del Nilo. Ya en el I milenio a.C. se conocen los vinos elaborados en las islas griegas... ...para posteriormente difundirse su cultivo por la Grecia continental... ...y posteriormente extenderse definitivamente por toda la cuenca mediterránea... ...a través del Imperio Romano. Variedades de la especie vinífera. Existen 6.800 especies viníferas... ...aunque sólo una minoría son utilizadas para elaboración de vinos. El resto de las especies de vitis no son vinificables... ...pero sí cumplen un papel importante. Algunas de estas especies son utilizadas como portainjertos... ...o patrón de las viníferas... ...para evitar que las raíces sean atacadas por la filoxera... ...la famosa plaga que arrasó todo el viñedo europeo en el siglo XIX. Como comentamos, sólo unas 100 variedades... ...son utilizadas para producir los vinos más destacables del mundo. Ejemplos de estas son... ...Cabernés o Viñón, Tempranillo o Hull de Llebre, Carnacha, Sirá, Merlot, Sharelo, Macabeo, Parellada, Albariño, Cariñena, etc. Es importante señalar que todas las vides que sirven para la vinificación... ...están compuestas de dos partes, patrón y vinífera. Patrón o portainjerto Normalmente son vitis de las especies Berlandieri, Riparia, Rupestris o híbridos de estas. Son resistentes a la filoxera. Es la parte de la planta más pegada al suelo. Sus raíces son resistentes al ataque de la filoxera. Vinífera es la que produce uvas para vinificación. Va injertada sobre el patrón. No pueden ir directamente sobre el terreno... ...pues serían fácilmente atacadas por la filoxera. La uva, morfología del fruto. Si hacemos un corte vertical en un grano de uva, de dentro a fuera, encontramos las partes siguientes. Semillas, con alta concentración de taninos. Pulpa, formada principalmente por agua y azúcares. Piel, donde encontraremos taninos, moléculas aromáticas y moléculas colorantes. Pruina, o capa cerosa, donde se adhieren las levaduras que provocan la fermentación.